Ahora que te vas Que no estarás con un amigo Recuerda en las mañanas abrigarte Todo el tiempo de cuidarte Que eres fácil de enfermar No vivas cosas locas Esas que te hacen estragos Si sales a la calle Te me cuidas de los vanos Si un día vas al mar Acuérdate de mí Ahora que te vas A tu pareja dile Estás acostumbrada a ver la luna Y de flores no hay ninguna Que no haya sido de ti Ahora que te vas Me dejas Me dejas tu suspiro Y llorándote en mi alma Pienso en ti Ahora que te vas a ver la luna Ahora que te vas Ahora que te vas Me guardas A tu pareja queremos Lo que te vas a ver la luna Pero que te vas a ver la luna Gracias.